Muy buenas y rayadísimas tardes tengan todos ustedes hijos de puta del planeta tierra en general El día de hoy una vez más los saludo a su amigo el huracán rayado Para aquellos que me siguen y también para todos aquellos que me odian Me pregunto yo quien levantó la piedra que dejó salir tanta pinche cucaracha Después del fallido intento por la pandilla del cerro de la silla Al perder los valiosos tres puntos y no lograr aquellos 12 de 12 que tanto se deseaban Para todos ustedes pinches mierdas que desearon la caída del grande Del número uno de la ciudad El glorioso y grandioso club de fútbol Monterrey Tigres Chinguen a su madre putos Yo no tengo los 12 de 12 Pero tú Sin pasillo Sin estadio Sin Copa Libertadores Sin aguante Sin llorar pinche mierda Sin llorar pinche mierda Aguante la pandilla del cerro de la silla Y a la pérgala El huracán rayado está en busca de su escuadrón En el grupo el huracán versus los tigres Ve y demuestra lo que tienes para patear donas sinérgicas Pérgalo 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 Pérgalo